¡Ya! 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 ¡Siempre! ¡Reviendo, mare! Cosita rica como un bombón Por ti palpita mi corazón Cosita rica mi gran amor Por ti suspira mi corazón Eres tan bonita y tan suavecita Ojitos anegres de color café Eres tierna y dulce como caramelo Eres mi negrita, mi gran corazón Tienes tu bonita tan coloradita Tus negros cabellos, tu piel de jaspe Mi amor se agreganta cuando me sonríe Eres mi alegría, mi razón de ser Cosita rica como un bombón Por ti palpita mi corazón Cosita rica como un bombón Por ti suspira mi corazón ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ahora quiero palpita! ¡Fuerte! ¡Saxo, sexo! Cosita rica como un bombón Cosita rica como un bombón Por ti palpita mi corazón Cosita rica mi gran amor Por ti suspira mi corazón Eres tan bonita y tan suavecita Eres tan bonita y tan suavecita Ojitos anegres de color café Eres tierna y dulce como caramelo Eres mi negrita, mi gran corazón Tienes tu bonita tan coloradita Tus negrita y tan suavecita Tus negros cabellos Tus negros cabellos, tu piel de jazmín Mi amor se agreganta cuando me sonríes Eres mi alegría, mi razón de ser ¡Vamos! Cosita rica como un bombón Por ti palpita mi corazón Cosita rica mi gran amor Por ti suspira mi corazón Cosita rica como un bombón Por ti palpita mi corazón Cosita rica mi gran amor Por ti suspira mi corazón ¡Sí! ¡Sí! ¡Prendiendo, prendiendo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!